ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Secuti y sigo cubriendo en Ecomedios estos Juegos Olímpicos de Tokio con un fin de semana que se avecina con participación argentina, fundamentalmente en deportes de equipo, y un sábado en principio, el que está por comenzar aquí en Japón y que tendrá durante la noche del viernes y primeras horas del sábado, también actividad con horario argentino, como para seguir de cerca a nuestros deportistas. Es cierto que el caudal de competencia ha disminuido a partir de lo que ha significado una conjunción de muchos deportistas argentinos compitiendo en los primeros días y no tanto, ya mucho más cerca de esta segunda semana, pero será esta noche de viernes y madrugada de sábado fundamental. Por ejemplo, para las Leonas, para empezar a definir su clasificación a los cuartos de final, digo, ya está cerrada esa clasificación, pero lo que se definirá en las próximas horas es, bueno, en qué posición del grupo pueden quedar y por ende qué rival de la otra zona les toca, descartando en principio que Holanda, verdugo de la Argentina, en más de una ocasión, y específicamente en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, aparezca como la bestia negra que asome allí en ese cruce de cuartos de final, que es clave, ¿no?, para las chances del equipo argentino que va a estar jugando. Cerquita de la medianoche, 11.45 de la noche, hora argentina, su último partido ante Australia en estos Juegos Olímpicos, un partido que define las posiciones de cada zona, que define en este caso en qué lugar quedan las Leonas, y que puede representar otro golpe anímico, ojalá positivo, después de lo que recuerdan fue un inicio con derrota por goleada frente a Nueva Zelanda, y a partir de allí una rocha positiva de tres victorias consecutivas del equipo femenino de hockey, que ha sido históricamente, en las últimas dos décadas, protagonista de cada Juego Olímpico. También será día para la participación de las Panteras, en un partido que ya deja, bueno, las aspiraciones de lado de este equipo argentino, que venía con mucha inactividad y con el gran premio de estar en un Juego Olímpico, pero sin la ilusión grande, sin algo palpable de poder clasificar una segunda instancia, chocan con Turquía en la madrugada argentina de este sábado, a las 2 y 20 de la mañana será ese partido, y la otra rama de la actividad argentina estará concentrada en la isla de Nojima, seguramente lo que se pueda ver desde nuestro país será a partir del mediodía, con las distintas regatas, hablamos de la vela, hablamos del yachting, y hablamos, ojo, de aspiraciones importantes. Terminan las regatas de todo el torneo, antes de la Medal Race, la que define las medallas, en la categoría 49 de FX, que es la categoría que tiene como protagonista por segundo Juego Olímpico consecutivo, a Victoria Trabascio y Sol Brands, son las mismas regatistas argentinas que estuvieron aisladas durante un tiempo, en el inicio de estos Juegos Olímpicos, o la semana previa en realidad, por un contacto estrecho del avión donde ellas venían, y bueno, eso las demoró en su reconocimiento de las distintas canchas de regatas allí en Nojima. Se pusieron al día, realmente tuvieron una muy buena actuación en la última jornada de este viernes, y por eso la aspiración es grande, de conservar ese octavo puesto que hoy tienen a nivel general, asegurarse el puesto en la regata por las medallas un día después, y bueno, quien dice que ahí las cuentas no den, dependiendo de lo que pase este sábado, para que puedan también tener la ilusión de una medalla. También habrá competencia para Santiago Alangue y Cecilia Carranza en NACRA 17, los abanderados argentinos, y también habrá que estar atentos en la clase fin con Facundo Leza, el otro argentino de la vela del Iotin, con aspiraciones de medalla entre los cinco primeros lugares, y quien dice pueda dar un zarpazo también este sábado, para intentar acercarse un poquito más al puesto de podio. Es más o menos el panorama argentino para este sábado, para esta noche de viernes en realidad, y mañana de sábado en la Argentina, que nosotros seguimos compartiendo junto a ustedes, en Ecomedios, aquí, cubriendo los Juegos Olímpicos en Tokio. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-94-18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia El banco de las y los bonaerenses.